Hola que tal amigos, bienvenidos a Pelotazo en la Cara, aquí te enterarás noticias deportivas de Barcelona y también un poquito de nuestra tricolor, te invito a que te suscribas, compartes con tus amigos y con tus amigas que de verdad esto me ayudaría mucho Trato de sacar las cosas positivas que él tiene y que yo voy a aprender también de él porque la carrera que él está haciendo es increíble y uno tiene que mirar esas cosas pero valoro mucho también su humildad y lo buena persona que es porque ya cuando lo enfrenté me vino a hablar de la mejor manera, intercambiamos camisetas y uno valora esas cosas, uno valora y hoy que me haya recibido en el club de la mejor manera habla muy bien de él y estoy muy agradecido con él y con todo el grupo porque yo llevo un equipo nuevo y prácticamente tuve dos entrenamientos y el sábado salir a jugar a la cancha y me ayudaron un montón, me ayudaron un montón la verdad que me ayudaron, así que muy agradecido con ellos también Sí, sí, creo que este mes que pasó, que tardé en llegar, creo que no podía dormir en mi casa mi familia me aguantó mucho porque a veces estaba de mal humor porque se decía que llegaba, que no llegaba, había un poco de traba ahí así que cuando salió lo de Barcelona yo le dije el primer día que quería estar en este club porque todos sabemos lo que representa obviamente agradecido con Delfín porque si no fuera por Delfín yo no estuviera acá también el club que a mí me abrió las puertas pero como te digo, ese mes fue una locura que llegaba, que no llegaba, que llegaba, que no llegaba y uno ya estaba con la cabeza puesta acá, obviamente con las responsabilidades que tenía pero pensando ya en que podía llegar a Barcelona y gracias a Dios se pudo cumplir Brian, ya lo vimos incluso debutar el fin de semana con la camiseta de Barcelona este equipo es un cuadro muy rápido, muy físico el preparador físico del Barcelona se nota que ha pulido ese detalle en el equipo ¿Usted está preparado para soportar el ritmo de este Barcelona que es un equipo que físicamente exige mucho, sobre todo por las rayas? Obvio, obvio, uno como dije recién trata siempre de estar preparado bueno, gracias a Dios pude meter una buena pretemporada con Delfín para llegar bien acá también, así que por ese lado me siento bien después, bueno, muy feliz por mi debut con esta camiseta como dije el otro día, algo que uno sueña de chico pero me quedo muy contento por el rendimiento del equipo, como todo vieron creo que el resultado fue un poco mentiroso porque quizá en el primer tiempo podríamos ir ganando nosotros 2 a 1 y nos vamos 3 a 1 abajo, así que por ahí hay que corregir esas cosas pero muy contento, muy contento con el rendimiento del equipo porque yo creo que hicimos un buen partido bien, pasemos con más novedades y atentos sería la solución para la defensa de Barcelona pero tendría problemas legales y es que luego del partido antiindependiente del Valle uno de los jugadores de Barcelona que recibió muchas críticas fue Carlos Rodríguez que como ya sabemos no tuvo un buen desempeño lo que llevó a que algunos hinchas pierdan totalmente la paciencia pero para solucionar este gran inconveniente para uno de los puntos más débiles de Barcelona que una vez vimos antiindependiente del Valle que fue la defensa Paco Sosa que no dan seguridad a la que estábamos esperando todo el mundo pero Barcelona tendría el nombre ideal pero estaría con problemas legales se trata de nada más y nada menos que de Alex Rangel el defensor que tuvo un buen año 2023 en el técnico universitario llegó con toda la ilusión de ganarse un lugar en Barcelona pero por el momento no ha podido debutar por el partido antiimbabura estuvo golpeado por lo que se esperaba que se recupere y antiindependiente del Valle estuvo entre los convocados pero no jugó por lo que hay expectativa de ver si Diego López le da la oportunidad en el siguiente partido pero ahora ¿qué problemas legales tendría Alex Rangel? mencionar que cuando se dio el fichaje de Alex Rangel uno de los temas que más llamó la atención fue que mencionaban que aún mantenía contrato con técnico universitario pero desde Barcelona se pronunciaron explicando que no habría ningún problema en incorporarlo a pesar de todo esto, técnico universitario extendió una demanda contra el jugador, o sea Alex Rangel por lo que se espera saber qué sucederá me preocupa que el técnico Diego López tiene muchas responsabilidades con lo que pasa dentro del partido ya voy a hablar de jugadas puntuales pero hablo en cuestiones generales me parece que no termina de conocer nuestro fútbol sobre todo por cómo se juega en la altura y ahora sí voy a puntualizar ciertas cosas tú no puedes o por lo menos hemos escuchado a la mayoría de técnicos que han pasado y que han sido campeones con MLK y con Barcelona que los últimos minutos de cada uno de los tiempos es cuando más tienes que cuidarte y en el caso de López es cuando por decirlo de alguna forma más ventajas dio porque salió como loco a buscar el resultado y te volvió a pasar lo mismo que te pasó con Aucas porque con Aucas pasó lo mismo ¿por qué ganó el rebote en esa jugada del tercer gol? Independiente del Valle porque estaban mal parados los volantes de Barcelona fue lo mismo que le pasó con Aucas nadie esperando fuera del área la pelota los jugadores de Barcelona estaban abiertos cuando toma la pelota el jugador de Independiente del Valle tienen que llegar a atacarlo pero tiene que llegar desde el lateral primero que llega me parece que es Aníbal Chalá que lo más común sería hacer una cometer alguna infracción y no pasó pero eso le volvió a ocurrir a Barcelona entonces si ya le pasó con Aucas el año pasado y ahora le vuelve a pasar con Independiente yo digo, ahí hay un error de Diego López si en el gol de Independiente del Valle el primero viene Aníbal Chalá nuevamente a marcar al defensor central al que al paraguayo que todo el mundo sabe aquí en la China y en la Conchinchina que los paraguayos son en el juego aéreo letales más si son defensores lo marca Chalá mal repartidas las marcas ¿sabes qué? yo creo que muchos están criticando a Javier Burray porque Independiente ¿sabes cuántas veces pateó el arco? tres el día sábado en los 90 minutos pateó cuatro veces el arco o sea, tuvo 16 aproximaciones evidentemente tuvo 16 aproximaciones pero al arco al arco al arco como Burray no tuvo tres, cuatro, cinco megatajadas que nos tiene acostumbrados a eso casi siempre el mejor jugador de los cuatro años era Alfaro Moreno, Busto, etcétera, etcétera era Burray era el más regular de todos era Burray y era Alfaro que lo salvaba cada rato y a mí mi percepción mi percepción que puede ser errada es como que mira, como Burray no tuvo tantas atajadas es que ya no está haciendo tan figura yo creo que también hay que darle mérito a los otros por ejemplo dentro de lo que no fue tal vez el partido más vistoso de Independiente y bueno familia barcelonista muchísimas gracias por haberme apoyado viendo este video espero que les haya gustado mucho esta información por favor no te canse de seguirme apoyando comparte con tus amigos, con tus amigas un grandísimo abrazo a la distancia como siempre y nos vemos en el próximo video ¡VAMOS MI BARCELONA!